Sonríe He escuchado y he escuchado de una serie de maderos infiltrados, pacifismo igual a palos Y se trata de los asuntos del Estado destacado Sonríe si has perdido tu trabajo, tu casa, tus años Cuidado, cuidado, si acampas por algo Sueltan perros los corruptos depravados desde el palco Sonríele a los palos, sonríe por los fallos, sonríe y vota en blanco Sonríe si tu novia te ha dejado, sonríe en un atraco, sonríe en un embargo No, le llores al Senado, se han juntado la avaricia y el pecado Sonríele a los clavos, amiguito, te están crucificando Sonríe y sal del arco, mantén esa boquita en el letargo Sonríe y se da el paso, esa guardia forma parte del asalto Ciudad decorada, garabato Sonríe, a que la vida te sorprenda, sonríe, si tu vida es una mierda Sonríe, donde quieras, cuando puedas, con quien quieras Sonríele, a las penas, sonríe, a los disgustos y al gobierno que se mete en tus asuntos Sonríele, a los tuyos, sonríele, a este mundo que se muere sin auxilio Sonríe, 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 a esa gente que te toca las narines Sonríe, yo La cara del malo, farolas, carteles, lavabo Sonríele, a carteles bendecidos por el diablo Te venden lo que sea pa' forrarse en el camino de los vagos Policía contra cacos, no es el juego Sentirse perseguido por querer la vida plena y llena de belleza y sin rencor Queremos sonreírle a ese mundo mejor El precio se ha elevado al mejor postor Oveja del rebaño sin su perro se perdió Estaba un poco harta de esa humillación Vivir de lado a lado, si no es su decisión, ya acabó Sonriendo en un balcón, obesita, fugada, yo liberación Logro escuchar su voz, a la vida sonrió Y su sueño de un plumazo consiguió Y su sueño de un plumazo consiguió Lo consiguió, lo consiguió Sonríe, a que la vida te sorprenda Sonríe, si tu vida es una mierda Sonríe, donde quieras, cuando puedas, con quien quieras Sonríe, a las penas Sonríe, a los disgustos y al gobierno que se mete en tus asuntos Sonríele, a los tuyos Sonríele, a este mundo que se muere sin auxilio Sonríe, sonríe, sonríe A esa gente que te toca las narices Sonríe Conviene reír y ser reído Conviene de las bromas ser testigo Sonríe el alarido de ese lobo malparido Sonríe si un buen niño, risa como norma pa'l destino La sonrisa como arma al oprimido En el juicio de un delito Sonríe sin motivo, sonríe y haz amigos Risoterapia pa'l ánimo perdido Pa'l ánimo perdido Sonríe, a que la vida te sorprenda Sonríe, si tu vida es una mierda Sonríe, donde quieras, cuando puedas, con quien quieras Sonríele, a las penas Sonríe, a los disgustos y al gobierno que se mete en tus asuntos Sonríele, a los tuyos Sonríele, a este mundo que se muere sin auxilio Sonríe, sonríe, sonríe A esa gente que te toca las narices Sonríele, yo Sonríe, unband y al mmm Sonríe, a los 묻os que se mete en tus asuntos Sonríe, a los jugér pouvoir Sonríe, a los indignas Consejer de Gwen Sonríe, a los jon Sonríe, a los supayas Amidos Sonríe, a las menas Sonríe, a los As持imientos Sonríe, le ером Sonríe Gracias. Gracias.